Buenas tardes a todos y bienvenidos a la decimocuarta sesión del Club de Lectura de Leyes de China. Soy Andreas Llanos, el nuevo director del Instituto Confucio de Madrid y siguiendo la tradición establecida me encargaré de la moderación de las sesiones de este Club de Lectura aquí en la Biblioteca Eugenio Trías en el Retiro. Normalmente empezaríamos con la presentación de nuestro invitado que hablará del libro de esta sesión La importancia de vivir de Inuitown. Pero quisiera comenzar hoy primero por dar mis agradecimientos a Gladys Nieto, la anterior directora del Instituto Confucio de Madrid. Quiero agradecerle la inmensa labor que ha llevado a cabo frente a esta institución durante los últimos cinco años que, como bien saben, no han sido años fáciles. En este contexto, quiero especialmente destacar su maravillosa iniciativa de crear un espacio tan especial como este Club de Lectura. Desde el mayo de 2019, Leyes de China ha ofrecido la oportunidad de un encuentro personal entre los lectores y los creadores de proyectos, traductores de libros relacionados con la cultura, historia y literatura china. Con esta iniciativa, Gladys ha creado y ha cuidado a través de los años un espacio de diálogo no solamente entre culturas aparentemente lejanas, sino también entre personas con muy diferentes trayectorias y intereses. Creo que es un logro fantástico, para no decir un milagro, esto, que podemos tener un pequeño refugio como este, lejos de las exigencias y presiones de nuestro día a día, para encontrarnos aquí, de cara a cara, para compartir impresiones, inquietudes y reflexiones sobre China. Y quiero agradecer a todo el mundo por acudir a este Club de Lectura y de hacer conmigo la transición a una continuación de este espacio. El particular cariño que Gladys siente por este espacio y el cuidado con el que ha organizado y llevado las últimas 13 sesiones no solamente me es una obligación, sino una inspiración para seguir desarrollando esta actividad en los siguientes años. Muchas gracias por esta labor, Gladys, aunque no está aquí, pero quizás nos va a seguir. Y yo creo que enhorabuena por este éxito. Yo no soy el protagonista aquí, pero quiero presentarme con unas breves palabras. Yo soy Andreas Llanos, soy profesor, compañero de Gladys en la Universidad Autónoma de Madrid, soy profesor de Historia y Religión China, me he formado en universidades en Alemania, en Taiwán y en Gran Bretaña. He hecho mi doctorado en Inglaterra sobre la historia de la introducción del budismo en China. Mi especialidad es lo que se llama la Edad Media en China, los siglos II hasta el siglo VII, y las preguntas, digamos, de aculturación, descontactos entre culturas, que es una problemática que vamos a dedicar hoy la atención, pero en un, digamos, periodo muy diferente. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro ponente de hoy, el profesor Leng Chang Li, o en la forma china Li Chang, el profesor Li. Es doctor de Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid en 2018 sobre una tesis que tiene el título Espejo Curvo, diseño de la cubierta de libros de literatura contemporánea china en España. Un tema, yo creo que vamos a ver hoy también algunos parques interesantes. Él fue director del Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, entre 2016 y 2020. Y actualmente es colega y compañero, un profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales temas de investigación son las relaciones entre el discurso y la sociedad, la traducción y la recepción literaria y, por supuesto, el diseño editorial. Él ha sido traductor de literatura española al chino, como pronto va a aparecer en China, Los gozos y las sombras de Gonzalo Torente Ballester, traducido por él al chino. Es un gestor cultural que ha organizado, traído poetas, autores chinos a festivales en México y otros países, y también trabaja como traductor e intérprete. Por lo tanto, es una persona que ha viajado mucho entre diferentes mundos y creo que esto es una inspiración muy importante para él, para comentar hoy el libro de Linh Yutang, un ensayo monumental, la importancia de vivir. Bueno, tenemos... ¿Tienes nuestra atención? Muchas gracias, Andreas. Muchas gracias a todos por venir. Voy a hablar de uno de los escritores de mayor prestigio de una literatura moderna de China. Quiero compartir mi experiencia de lectura con todos los que hayan leído este libro y para los que no han leído el libro, espero que después de este evento tengan más ganas de leer a Linh Yutang. Voy a hablar de Linh Yutang, pero voy a empezar con México. En la ciudad de México hay muchas librerías de segunda mano, librerías de viejo, y yo iba muchas veces a las librerías, esas librerías de viejo, y era curioso. Siempre podía encontrar con facilidad libros de Linh Yutang. He comprado, por ejemplo, este libro, bastante voluminoso, es una antología de obras escogidas de Linh Yutang. De sus mejores ensayos. Y luego empecé a pensar por qué era tan fácil encontrar allí libros no traducidos al español, de Linh Yutang. Y luego llegué a la conclusión de que primero, porque los libros de Linh Yutang, muchos de ellos estaban escritos directamente en inglés. Linh Yutang fue uno de los pocos escritores chinos que era capaz de escribir directamente en inglés. Por eso, en esa época, en los años 30, siglo pasado, sus libros eran muy fáciles de traducir del inglés a otros idiomas. Yo creo que también sus libros, sobre todo estos dos ensayos, los más importantes, La Importencia de Vivir, y luego antes de ese libro, el otro, mi patria y mi pueblo, eran dos superventas en su época, los años 30. Por ejemplo, My Country and My People salió en el año 35, y en solo cuatro meses, siete reediciones. Y luego, más tarde, en el año 37, el libro, La Importencia de Vivir, y este libro, a lo largo del año 38, estuvo 52 semanas, todo el año, en New York Times, en el ranking de New York Times, de Bester Stallone, no ficción. Y fue uno de los libros más vendidos de Estados Unidos en el año 38. Para saber, en esa época, qué libros estaban de moda, en el mismo año 37, el libro más vendido fue Lo que el Viento Se Llegó. Y también, algunas novelas de Virginia Woolf, Morgan, gente de esa talla. Y cuando Linhan murió, en el año 76, ya había 40 reediciones, en pocos años, y traducidos a más de 15 idiomas. Es un libro, que podemos llamar, Long Sellers, en lugar de, solo Bester Stallone, en una época, sino a lo largo de la historia, está vendiendo mucho. Como, El Quijote, es el libro, típico de Long Sellers, hasta ahora, 500 millones. Ahora, me gustaría hablar un poco de la, de la biografía, breve, de Linhão. Él nació, en el año, 1895, en Shujian, en una familia, de influencia cristiana. su padre fue un pastor, chino, cristiano. Y luego, él, entre los años, 1912, a 1916, tuvo su licenciatura, en Shenzhou, en Shenzhou, en Shenzhou, en Shenzhou, en Shenzhou, en Shenzhou, y luego, más tarde, consiguió su máster, de literatura, comparada, en la universidad, de Haber. Y luego, más tarde, en los años, 20, ha estudiado en Alemania. Hemos sido allí, su doctorado, en la universidad, de Leipzig. Aquí está, su, 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 tesis, doctorado. Y, luego, volvió a China, en esa época, en los años 20, 30, del siglo pasado, Shanghai, fue una de las ciudades, más prósperas del mundo. En China, teníamos una época, de apertura, de influencia, de literatura occidental, de prosperidad comercial, cine, publicidades, baile, aunque también, era una época, de mucha agitación, política, y con la inminente, invasión japonesa, en el año 37. También, durante esa época, hubo una generación, una consideración, de escritores, poetas, ensayistas, muy brillantes. Creo que es algo comparable, con España, con la generación del 98, a la generación del 27, esas generaciones literarias. Aquí tenemos unos escritores, muy importantes, como Lu Xun, Lu Shi, Zhu Guayen, solo, por nombrar algunos nombres. Li Yutang, era uno de ellos, y él, dirigió, editó, unas revistas literarias, muy importantes, en esa época. y también una curiosidad, en el año 24, Li Yutang, usó la palabra, en chino, humor, para traducir la palabra, quizás, en inglés, humor, humor, en chino, con esa palabra. Esa palabra, esa combinación, eligió él, para expresar el mismo concepto. También, en la misma época, él fue uno de los más brillantes ensayistas, un estado de moda, el género, el género, como bell letra, o ensayo, cortos, pero, mucha belleza, literal. Y yo, por ejemplo, no conocía a Li Yutang, hasta, hasta, entré en la universidad, en los años 90. Sus libros, no estaban publicados, en China, desde los años 50. Luego, volvió a editarse, en los años 90. Luego, se volvió a traducir, por ejemplo, sus obras, en inglés, al chino. Este mismo libro, esa versión, en chino. Pero, la versión original, está en inglés. Está en inglés. Aquí tenemos, una versión que he comprado, del año 40. Hay que hablar, también, de una persona muy importante, en la trayectoria literaria, de Li Yutang. Es Pio Bach. Ella, fue una escritora, americana, que recibía, en China, muchos años. Y luego, en el año 38, ella, recibió, el premio Nobel, de literatura. Es una persona, muy importante, en la historia literaria, contemporánea, porque fue, en sus obras, fue la primera vez, cuando una escritora extranjera, escribió sobre China, los protagonistas, son chinos, en lugar de, los propios extranjeros, en China. No algo exótico, sino, ella, situó, a los mismos chinos, como protagonista, de la obra, de una serie, de novelas. Y su marido, Richard Walsh, dirigió, una editoría, que es esta, editoría, John May, John May. Esta editoría, publicó, los primeros libros, de Lin Yitam, y luego, posteriormente, casi, más de diez, libros súbicos. Aquí tenemos, el ejemplo, de los ensayos, de Lin Yitam, en inglés. Él, escribió, muchas obras, y contribuyó, mucho, a la difusión, de la cultura, china, en Estados Unidos, en aquella época. Porque fue, la primera vez, que un, escritor chino, que fue capaz, de escribir, directamente, en inglés, para difundir, la cultura de su país. También, libros, de novela, también, de ficción, en inglés, también, muchas obras. También, como una curiosidad, que Lin Yitam, tiene, intereses, muy amplios, y, se dedicó, durante muchos años, a inventar, la primera máquina, de escribir, de carácter, chino. En esa época, fue algo muy, curioso, y también, muy difícil. Él mismo, invirtió mucho dinero, se endeudó, incluso, para, este inverno. Pero, lamentablemente, por cuestión de coste, por otros problemas, no pudo, fabricar, en cantidad, esa máquina. Pero, este método, que inventó él, sí que influyó, en la mecanografía, en chino, posteriormente. Lin Yitam, recibió, muchos años, en Estados Unidos, y, luego, desde el año, sesenta y seis, después de vivir, en Taiwan, hasta su crecimiento, en el año, setenta y seis, en medio de esos años, él, eh, recibió, dos veces, nominación, al premio Nobel de Literatura, eh, y también, desempeñó, el cargo de, vicepresidente, Penn Club, internacional, en el año, setenta y cinco. Eh, aquí tenemos, sus obras, eh, publicadas, en español. Como, pueden ver, la mayoría, son obras, publicadas por, la editorial argentina, eh, se llama, sudamericana. Esa editorial, eh, fue muy importante, en la, en el boom, literario, ¿no? publicó, cien años de soledad, nada menos. Eh, la mayoría, de esos tipos, son que es la editorial, y ahora, actualmente, eh, esta relación que tenemos, ¿no? en España, y ya es de otra editorial, diferente, quizá con traducción diferente, es la que ahora se vende en España, ¿no? en muchas librerías, en Amazon, también. Eh, como curiosidad, a veces encuentro este libro, en FNAF, o en, en Casa del Libro, a veces en la sección, de, eh, autoayuda. No, no, yo creo que es un error, garrafal, o sea, no es nada de, de autoayuda, no sé, de espiritualidad, no, es, es un hermoso ensayo, o sea, escrito con erudición, o sea, y sabiduría filosófica, ¿no? que recuerda, los mejores ensayos clásicos, en inglés, como las obras, de Francis Pagan, de Charles Lamb, o John Ruskin, ¿no? Eh, Lin Yutang, eh, eh, heredó, un amplio bagaje, de la cultura tradicional china, pero también tenía, amplios conocimientos, directos, de la cultura occidental, y, en sus libros, podemos ver, sus, amplios conocimientos, no solo literarios, sino también, incluso de, biología, psicología, sociología, religión, etc., ¿no? y, o sea, con esos conocimientos, en el siglo, pedido, ¿no? Pero todo en una composición, armoniosa y alegante, en ese sentido, creo que leer a Lin Yutang, ante todo, es un gozo, o sea, intelectual. Ok, para hablar de, este libro, o sea, Importancia del Vivir, primero, o sea, también, quiero mencionar, el otro libro, ¿no? que es, Mi Patria y Mi Pueblo, los dos libros están conectados, porque, al principio, el último capítulo, de este libro, de Mi Patria y Mi Pueblo, habló de, arte de vivir, ¿no? en China, y, posteriormente, se fue, ampliando, para llegar a hacer, un ensayo, bastante amplio, es lo que tenemos ahora. para no aburrirles mucho, voy a, ahora voy a hacerles una pregunta. aquí, cuando empieza, el primer capítulo, Li Zhang, saca, un formulario, una fórmula, él dice, que es, pseudo científico, habla de, por ejemplo, realidad y sueño, realidad menos sueño, es un ser animal, realidad más sueño, un dolor de corazón, o idealismo, digamos, realidad más humor, realismo, sueño menos humor, fanalismo, sueño más humor, fantasía, realidad más sueño, más humor, sabiduría, ¿de acuerdo? y luego, él, con esta fórmula, él, identifica, ¿no?, con los diferentes, el pueblo, ¿no?, por ejemplo, para los ingleses, tiene, tres dos signos, de, de realismo, dos de idealismo, dos de humor, uno, uno de sensibilidad, ¿no?, por ejemplo, y luego, los, alemanes, por ejemplo, tres de realismo, cuatro de idealismo, uno de humor, yo creo que tú tienes, tres, por ejemplo, y luego, los alemanes, de sensibilidad, por ejemplo, los chinos, según Li Tang, cuatro de realismo, uno de idealismo, tres de humor, y tres de sensibilidad, es una fórmula, que Li Tang identifica, ¿no?, a los chinos. Mi pregunta es, él no ha dicho nada sobre España, ¿qué composición, qué fórmula, qué dosis, dosificación, creen que tiene España? la verdad es que lo pensé, en cuanto lo leí, y yo diría, que somos como los rusos, pero con más humor, o sea, quiero decir, yo veía poco realismo, y nosotros, muchísimo idealismo, hablo de la cultura, pero claro, es que los rusos, en el humor, debe ser un horror, pienso que nosotros, estamos más cerca, de los chinos, en la H, ¿no?, y la sensibilidad, pues tampoco lo tengo, claro, uno quizás sea muy poco, vamos a ponernos, como, como los americanos, o los alemanes. ¿Alguien piensa diferente? Más o menos igual, yo diría, en el creatismo un dos, en el creatismo un tres, en el humor también un tres, y digamos dos, porque aún no es bien, así que, que la risa, y las ideas pequeñas, que nos gustan mucho, pero luego, decíamos porque nos salimos, no tenemos la realidad, ni las emociones, tampoco, bien, y claro, bueno, para mí, hay una forma ideal, es esta, ¿no?, tres de realismo, dos de idealismo, tres de humor, y dos de sensibilidad, equilibrio, ¿no?, valora mucho, humor, como una de las principales cualidades. el otro día yo, bueno, preparaba esto, ahora, como hay que hacer un auto, largo, recorrido, en tren, por las obras, tardan mucho, yo entonces pensaba, o sea, aprovechaba esos viajes para pensar, creo que Lin Hang, no ha escrito nada sobre España, pero si hubiera estado en España, no en esa época, porque esa época, años 30, era la guerra civil, o sea, años 37, batalla de Évolo, pero si hubiera estado conocido, España de hoy, seguro que Lin Hang, le encantaría a España, porque creo que el Spanish Verge Tell, es la manifestación de un intenso amor a la vida, tierra mediterránea, tapeo y sobremesa, siesta y fiesta, cantos y bailes, jamón y médico, y vino y la rioja, la alhambra y el generalife, la luz reventina de Sorolla, y el trancaguís de Tauquí, pero sobre todo, creo que lo más importante, son las figuras importales, de Quijote y Sancho Panza, que encarnan, como es un perfecto, equilibrio entre el idealismo, y el realismo, el humor y la sensibilidad, creo que justamente, eso es lo que más valora Lin Hang. Si me permiten, voy a entrar un poco en este libro, pero no voy a contar demasiado, porque quiero que sea una invitación a la lectura, y no como un resumen, con esto ya pueden, como ver una película, ya no quiero leer el libro. Ok, Lin Hang, por ejemplo, saca algunos párrafos interesantes, Lin Hang en el libro, se queja de que el hombre, es el único animal que trabaja, un animal, enjaulado, que tiene que esforzarse para trabajar, y para sobrevivir. Esa es la preocupación, de todos nosotros. Y sin embargo, Lin Hang lanza, ¿no?, este criterio, diferente de vida, la vida ociosa, como el más alto ideal a perseguir. Él dice, mi fe, la dignidad humana, consiste en la creencia, que el hombre es el más grande ribón sobre la tierra, en el holgazán. La dignidad humana debe estar asociada con la idea de un ribón, y no con la de un soldado obediente, disciplinado y regimentado. Esa es la valiente afirmación, es totalmente a las ideas de la sociedad establecida. Es un manifiesto, un rechazo a la sociedad escarrizada y estandarizada. Y al mismo tiempo, es una oda al gocio, a la orgánza, al humor y a la tolerancia, a la naturaleza y a la naturalidad. Y también, él comenta, que este culto romántico, de la vida ociosa, no es de los pocos, no es de los pocos ricos, no es de la clase acaudalada. Con dinero y tiempo, se puede disfrutar mucho de la vida. Pero él entiende esa vida ociosa, como una renuncia voluntaria, de lujo. Y él dice, el goce de la orgánza, es algo que cuesta decididamente menos, que el goce del lujo. Todo lo que se necesita, es un temperamento artístico, dedicado a buscar una tarde perfectamente inútil, y vida de una manera perfectamente inútil. En su libro, Ling Han habla, en muchos capítulos, de la importancia de la orgánza, del goce del hogar, del goce de la vida. Por ejemplo, los títulos, los subtítulos, habla de detenerse en la cama, de sentarse en las sillas, de la conversación, del té y la amistad, del fumar y del incienso, de la bebida y de los juegos de vino, de comidas y remedios, de la casa y de los anteriores, etc. El goce de la naturaleza, de viajar, y de la cultura, por supuesto. Y como resumen, creo que este párrafo, es un poco la esencia, de este libro. Él cree que, la idea más alta, de la cultura china, entendida por él, como una cultura, quizás de los filósofos, es, es una actitud, un poco de, un sentido de desapego, hacia la vida, basado, en un sentido de sabio, desencanto. Y de ahí, nace un alto espíritu, un espíritu, que nos permite, ir por la vida, con tolerante ironía, y escapar, a las tentaciones, de fama, y riqueza, y logro, etc. Para él, para Ling Han, este es el ideal, más alto, de la cultura tradicional, chica. Ok, finalmente, voy a comentar un poco, lo que pienso yo, después de leer su libro, tantas veces, en chino, y luego, en español, en inglés, me gusta mucho, su obra, creo que, su obra, es perfectamente, vigente, hoy día, de nuevo, ese libro, se escribió, se escribió, en un contexto, de crisis, mundial, en los años, 20, 30, del siglo pasado, de los felices, años 20, a la crisis, económica, la gran depresión, y luego, la guerra, posteriormente, la guerra, la segunda guerra mundial, y la sociedad, la occidental, como se encontraba, de una manera, de una crisis, había filósofos, occidentales, que lamentaban, la decadencia, de occidente, que aspiraban, a otro mundo, como en la novela, de Shangri-La, The Lost Horizon, Shangri-La, el sueño utópico, y en ese sentido, el libro, el libro de Lini Town, respondió, perfectamente, a esa necesidad, como una alternativa, basada en la filosofía oriental, en el estilo, tradicional, de vida china. Yo creo que, hoy en día, en un mundo, protagonizado, por la globalización, y el neoliberalismo, la inteligencia artificial, y la estupidez, del autoritarismo, el cambio climático, y la sombra, de una nueva guerra mundial, y el libro de Lini Town, sigue muy vigente. Posiblemente, los que hayan leído este libro, pensarán, que este libro, de Lini Town, habla de una China, que en realidad, no sé, a lo mejor no existe, es algo idealizado, no tanto de la vida real, que además, se puede afirmar, que es algo solo, de China, como una patente, de la cultura tradicional china, ni opiniones. Yo creo que, en realidad, es una síntesis, de muchos pensamientos, y virtudes, de distintas figuras históricas, con un denominador común, que es una actitud, recurrir hacia la vida, una mezcla, de estoicismo, de sabiduría, y valentía, frente a la tentación, de triunfar, entre comillas. En ese sentido, esa actitud, se puede ver, también, muchas veces, en la cultura occidental, antiguamente, en la época, no creo, romana, de Epicuro, de Marco Aurelio, de la antigua Persia, por ejemplo, de Jafés, de Syrah, en poetas ingleses, como Wordsworth, en los poetas americanos, Whitman, Henry Thoreau, famoso libro, de Lago de Cuargo, y también, en la cultura popular, en el cine, cine de terapia, digamos, de, como una persona, cansada, de la vida moderna, y busca, ¿no?, alternativas. Además, hay como una especie, de marketing, de lifestyle, ¿no?, aunque no sé si realmente es un reclamo de consumo, o es realmente una mirada inteligente de vida. Los filósofos y pensadores serios, ¿no?, como Bauman, habla de la sociedad líquida, de nuestro tiempo actual. Y ahora, por ejemplo, el filósofo, Dinh Shuhang, Han Binggu, habla de sociedad de cansancio, y también como una estrategia de lucha, habla de la inactividad, de la vida contemplativa. Y conceptos, como hemos visto en Rin Yutang, habla de una tarde inútil, y también de mucho ordine, también habla de la inutilidad de lo inútil. Finalmente, voy a concluir con esto. Creo que no hay que ver en el libro de Dinh Yutang simplemente como una actitud hedonista y evasiva. Al contrario, es un firme compromiso con la vida y un homenaje a la libertad. Es también una decisión, valiente, de no colaborar con las fuerzas dominantes y manipuladoras. Y sobre todo, es la serenidad y el sentido de humor ante los todopoderosos. Como dijo Diógenes a Alejandro Magno, apártate de donde estás, que me haces sombra y me quitas el sol. Muchas gracias. Aplausos Muchas gracias, Li-Chan, por esta presentación. Bueno, vamos a abrir aquí la sala para compartir impresiones, para dirigir preguntas a Li-Chan. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. El libro del que hablaba se escribió en el año 38, en 37. En 37. Entonces, ¿qué relación, qué sucedió con la obra de nuestro autor? ¿En China cómo se le vio a él? ¿Pudo volver? ¿Pudo vivir allí? ¿Pudo hacer algo con la China de Mao? Ok, antes comenté un poco porque mi lectura de Li-Chan empecé en los años 90. Antes, entre los años 50, 80, finales de 80, sus obras no estaban publicadas en China, China continental. Li-Chan vivió en Estados Unidos y luego creo que tuvo una inyección en Malasia para abrir una universidad allí y luego volvió a Estados Unidos y luego recibió sobre todo el intervalo. Su libro, en los años 40, por ejemplo, Li-Chan fue criticado como un escritor evasivo porque en esa época China estaba con la guerra antijaponesa, la invasión, la Segunda Guerra Mundial y mucha gente creía que Li-Chan hablaba de este tipo de vida, de ocio, o sea, como de vida ideal, romántica, de China era algo evasivo. Creo que era un error. En realidad, Li-Chan fue un escritor muy comprometido. En todas sus obras, sea ensayo, sea novelas, en inglés, muchas veces repite el tema de la denuncia de la invasión japonesa en sus libros como una defensa de la cultura china. Li-Chan entonces, con esto, en esa etiqueta, las obras de Li-Chan no se veían. Pero luego, en los años 90, se empezó a reeditar. Para mí, para mi generación, fue un descubrimiento importante. Li-Chan, sus libros, tienen mucha belleza, calidad literaria. Este libro, concretamente, lo escribió en inglés y la traducción al chino, claro, tiene un poco ese sabor de texto traducido del inglés al chino. Parece que estamos leyendo un ensayo en inglés. Incluso, no tan fácil, pero, también he leído muchas obras suyas escritas directamente en chino. Tiene mucho humor, tiene mucha calidad literaria y siempre me ha gustado mucho. Fue realmente un gran descubrimiento desde los años 90. Ahora, sus libros, estos ensayos y algunas novedades son muy leídos en chino. Ahora, Li-Chan es también uno de los más valorados como escritores modernos en chino. ¿Alguna otra pregunta o observación, impresión de lectura? Bueno, quizás voy a... No, no, prefiero... Voy a intentar compartir con todos lo que me ha pasado. Sí. Me ha costado trabajo leerlo. Y además, me ha parecido que es un libro que está muy metido en los años 30. O sea, es un libro que me parece que estoy leyendo a... ¡Ah! Como hay hijos y viendo el oeste y viendo el oeste... O sea, de una china que me da la impresión que ya no es. Y luego hay otro tipo. Yo creo que él... Lo que voy a decir es si no hay alguna barbaridad. voy a decir. Que él lo que quiso sobre todo fue divulgar. O sea, divulgar la cultura china desde los ojos no en chino pero que no yo muy claro estaba hablando sobre todo para mi chino. ¿Vale? Y entonces ahí se me viene un poco lo de Peter D'Aillos. A veces es un poco simplificador. ¿Vale? Claro, en taller yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo al menos en esta cosa nos hemos acostumbrado a leer durante tres años literatura. Incluso poesía hubo una sesión maravillosa sobre poesía. Este no es un libro de literatura es más bien un ensayo un ensayo escrito como dice con mucha elegancia pero que a mí me ha costado traerlo a mi mundo de ahora. Es más, ha habido un momento en que yo he pensado lo poquísimo que puedo conocer de China y la China que le viene ahora no es la China que este hombre está contando. Es una cosa completamente distinta. O sea, yo diría que la China la ignorancia es rosada, o sea, que me perdonáis, la China de hoy se ha japonizado un poco en el sentido de que ahí lo importante es el trabajo, la eficacia, lo que no sé qué. claro, tú te pones a ver lo que nos cuenta este hombre, del desencanto, del, pues un poco lo que decía el, lo que era ayer no hay más, el elogio o la pereza, ¿no? El que bueno, lo bueno es tirarse la abatona y ver cómo el mundo va pasando y tal. Claro, yo eso lo comparo con la China que tengo yo en mi cabeza que es erróneo y no me cuadra, no me cuadra. Y ya lo último. Una cosa que sí me ha interesado muchísimo ha sido el tema de la función. ¿Por qué? Por lo que yo sé él, su padre era era un protestante y además era un pastor. Sí. Él debió educarse como cristiano. Sin embargo, él dice claramente que ha rechazado el cristianismo pero la verdad es que la ¿cómo diría yo? La religión o religión resultante es interesantísima porque es una especie de mezcla de que hay que estar bastante pasados y incluso diría que casi ya de mí mismo pero que es tremendamente moderna. Esa parte sí que me ha apreciado muy moderna pero el resto del libro de verdad me he tenido que poner un poco en los años creído y no hemos oído leerlo de reír he leído mucho de decirlo que efectivamente yo comparto bastante con su opinión cuando leía también he tenido que reflexionar a pesar de que es un libro que me gusta mucho desde hace mucho tiempo es una pregunta de siempre yo creo que contesto por diferentes partes primero es un libro que requiere conocer mucho su contexto efectivamente es un libro que fue escrito en los años 30 del siglo pasado como he explicado antes en esa época había como un poco de crisis en el mundo occidental entre dos guerras y los intelectuales chinos también ellos mismos han cambiado un poco de actitud al principio después de la guerra de opio China fue invadida entonces la intención colectiva de los intelectuales chinos era aprender la cultura occidental obras traducidas conceptos traducidos para fortalecer el país teniendo a Occidente como modelo de aprender y luego primero y toda su generación dominaba muy bien inglés asimilaba muy bien la cultura occidental pero luego esa época concretamente entre dos guerras las sensaciones como como era posible una civilización tan moderna avanzada podría caer en más de las peores guerras de la humanidad entonces en ese sentido Lin Hang sacó el tema de que por ejemplo en el libro Albuso a Estados Unidos del efecto de la modernidad de la popularidad de la competencia de todo eso y quería muchas veces también era por la invitación de 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 escribir un libro desde el fondo de vista de un chino explicando su cultura y la posible aportación de esa cultura tradicional a una occidente que estaba en crisis como se duda de los valores de la modernidad eso fue en Bolón y por eso ese libro tuvo mucho éxito en Estados Unidos en su momento ahora pasando ya casi 100 años los mismos problemas que él comentó de Occidente existe perfectamente en China y ha aumentado muchas veces vivimos también la modernidad y las consecuencias de la modernidad en ese sentido yo creo que justo allí se nota que es un problema común Lin Yitang ponía como oposición a la cultura china esa cultura idealizada de China y Occidente como una oposición pero ahora ya no está tanto ya no existe tanto esa oposición sino es un problema común yo creo que en ese sentido no hay que entender Lin Yitang como ya como esa cultura solo de China exclusiva de China como una patente de China antigua idealizada sino un valor universal nuevo que es justamente lo que necesitamos reflexionar de nuevo en este nuevo contexto entonces yo creo que yo no en ese sentido pienso que lo que comentó Lin Yitang hay que contextualizarlo mucho y luego sacar la parte positiva como una nueva mirada para nuestros días es mi lectura en gran parte comparto mucho su opinión es un libro histórico cuando leemos también los clásicos tiene una parte que se adapta no siempre a su época pero luego trasciende otros valores que son eternos yo intento buscar esos valores conectar más sí yo pensaba que en Asia había una cultura más de trabajo no tengo un cristianismo pero no sé yo sí que veo en Asia una cultura de más sacrificio que en otros lugares del mundo igual pero pensé que sería más tradicional no tanto puntual en el tiempo eso sí a ver si su pregunta es como que habla de valores más tradicionales un poco por el comentario que vamos a hacer China se ha conocido más y que por eso ahora tal vez se multiplican más y más yo pensaba que eso era más bien al revés que China y al resto de Asia en eso ¿eso es así? creo que la cultura siempre es como ida y vuelta en algún momento China influyó mucho a Japón a otros países luego en otro momento China decidió la recibe y también influencia de otros países ahora es un ciclo digamos así de movimiento continuo antes hablábamos en la época de Linh el habló de una China idealizada de esa época valores tradicionales él identificaba eso con la cultura tradicional China pero yo creo que en realidad incluso en China poca gente ni en esa época ni ahora vivía de la manera como él describió Linh él hablaba filosóficamente de una vida así como los libros de Warden como los libros de Margot Aurelio era más bien en la idea filosófica de actitud de vida y luego concretamente claro nosotros nos enfrentamos diariamente a la dificultad de vida maduramos no es tan fácil sentir lo que dice Linh pero es como él dice intentamos buscar esas tardes inútiles para pasar inútilmente en algún momento eso es lo que aprecio de su actitud ¿Cuánto se acerca lo que comenta de lo que he citado muchas veces a autores anteriores chinos ¿Cuánto se acerca o sea hemos dicho que lo que describe la historia china es un un libro cuando le cita también autores ¿Se acerca a lo que dicen realmente o también es una idealización de él habla de en este libro por ejemplo hay un capítulo que es un resumen de los filósofos que más gusta a Linh Tang la de Zhuangzi la de Mengzun la de el poeta Tao Yenming por ejemplo todos tenían esa actitud como un poder de rechazo a la sociedad que le tocaba sobre todo una sociedad a veces de represión a veces de agitaciones o no sé tentaciones inmorales entonces esos poetas esos filósofos tenían ese valor ¿no? de rechazar eso es lo que más valora es más que el disfrute concreto y en cuanto el disfrute es creo que bastante modesto bastante humilde yo creo que hay un trozo que me gusta mucho que hay un trozo él cita de un antiguo crítico literario Jin Shong Tan Jin Shong Tan comenta los 33 momentos felices de su vida es un crítico literario del siglo XVII cito tres por ejemplo no treinta y tres dice estoy bebiendo una noche de invierno y de pronto noto que la noche se ha puesto sumamente fría abro la ventana y veo caer los copos de nieve del tamaño de una mano y ya hay tres o cuatro pulgadas de nieve en la tierra ah ¿no es esto felicidad? cortar con un cuchillo afilado una brillante sandilla verde sobre una gran fuente escarlata una tarde de verano ah ¿no es esto una felicidad? estoy solo sentado en un cuarto vacío y me va enfureciendo un ratón que siento en la cabecera de la cama y me pregunto ¿qué significa ese ruido? ¿qué prenda mía está mordiendo o qué volumen de mis libros está comiendo? mientras me encuentro en este estado de ánimo no sé qué hacer veo que de pronto a un gato veo de pronto a un gato de feroz aspecto que agita la cola y mira con los ojos muy abiertos como si buscara algo contemplo el aliento y espero un instante completamente quieto y de pronto con apenas un ruido el ratón desaparece como una ráfaga de viento ah ¿no es esto? felicidad creo que estas cosas simples sencillas es el digamos la felicidad ideal que comenta Lin Yutang que él cita de la experiencia de los antiguos filósofos poetas etc es algo filosófico sí pero también puede ser algo real muy intangible una vida cotidiana depende todo de tu propia actitud hacia la vida yo ya ya me caló yo comparto que Luis ha dicho muchas cosas que han sido alegremente como que son así yo creo que tal vez seríamos efectivos silenciatando eso pero sí que lo veo contemporáneo porque me parece que cada vez me conocía más a la ciencia y eso es una cosa que él está todo el rato mencionando que a mí de hecho me ha resultado sorprendentemente moderno porque bueno igual no sabía que en 1937 pues ya estuviese pues no sé o sea con las emociones que ahora tengo yo ahora con la gente que creen en la inteligencia artificial en la informática sobre todo pero bueno en la inteligencia general como que se está dando un peso desmesurado y me impactó mucho cuando a mí pues comentan que para él la ciencia tiene un valor limitado y no se pone en su sitio y que al final lo que nosotros humanos es el sentimiento que eso se está perdiendo y que por ideas que yo no sé si es por accidente pero sí que veo que es cierto que en China también se le está dando un valor muy grande a las ciencias exactas a las matemáticas a las estadísticas y demás y lo otro se está dejando de lado y eso no se hace menos más entonces no sé igual era la manera positiva que me hicieron el mensaje pero eso a mí me sufre mucho sí justo en el último capítulo de este libro también Khao habla de la necesidad del pensamiento humanizado y el retorno al sentido común y sobre todo hay que ser razonable entonces esos son sus consejos en el año 37 y de alguna manera creo que hay que romper un poco esa fijación en esa época sí pero ahora ya no en esa época era como Li Yutang habla de China tradicional occidente moderna entonces es como una manera de vivir tradicional contra la manera moderna de vivir hoy ya no existe esto efectivamente hoy no es cuestión de China occidente es un problema común es más bien cómo sobrevivir en un mundo de modernidad en cuanto a tecnología pero no somos tan modernos en pensamiento todavía creo que ese es justo no el consejo ese es el consejo en su último capítulo no es que diga que no somos tan modernos es decirte que si lo fuésemos sería obvio algo más alguna pregunta a mí me ha encantado el libro y a mí me ha parecido muy moderno en muchas cosas salvo el capítulo que habla de las mujeres que yo he conocido negro y he pensado que era un señor muy antiguo pero sin embargo lo demás me ha parecido que razonaba divinamente lo único que cuesta un poco es ponerme un poco en su sitio o sea ponerme yo en su sitio de una persona china pero que ha vivido tanto tiempo fuera si es capaz de verlo bien desde fuera o sea como que la idea que él tiene de China ya no es la que es de una persona que está viviendo sino que lo ve desde fuera entonces no sé que pero bueno me ha encantado el sentido común la vuelta a la racionalidad y sobre todo la idea de las religiones me parece que está fantástico y modernísimo ahora el capítulo de las mujeres que tenéis que ahora mejor lo vais al Ministerio de Igualdad y lo final y luego otra cosa intenté coger otro libro y no había ninguno para coger otro de él ¿no hay quien ambióteca más libros de él? en español creo que este es el único quizá libro que se sigue reeditando los otros creo que a lo mejor no sé si es si es un libro muy de otra época o creen que no tiene mucho que ver con España entonces no se está reeditando entonces este es el libro en español en inglés muchos y lo que ha comentado de mujer de su visión una mujer típico de su época si leemos cualquier libro de la época victoriana de Inglaterra hablamos no sé incluso leemos literatura de este siglo año 2030 claro esos comentarios seguro que no gusta ahora efectivamente en esto hay que juzgar lo que él dice según esa época esa época pensaba así en ese sentido es como justamente es un valor documental de su época la gente efectivamente pensaba así no podemos no porque así hay que censurar todo lo que digo entonces toda la historia literaria creo que ya ya no existe más o menos creo que efectivamente nos permite ver en esa época cómo era y cómo hemos evolucionado mejor para mejor efectivamente sí hablando del tema de la mujer a mí la verdad me ha chocado pero vamos a ver estamos hablando de un señor que escribió el libro en el año 37 7 ojito yo quiero recordar que el segundo sexo de Simón de Beauvoir se escribe en el 49 o sea no hay solo 12 años es que este hombre yo no lo pongo en los años 30 y tanto yo me lo llevo como has dicho muy bien a la sociedad cristiana me lo llevo a 19 y entonces ahí hay algo que me choca yo no sé si tiene que ver también con la educación un poco puritana que pudo recibir en el ambiente suyo familiar y tal pero en el aspecto del tratamiento del tema de la mujer es que es antiguo no no es bien pero en sí si lo he dado cuenta o sea entre su libro y Simón de Beauvoir y además el libro más importante de Simón porque 12 años a mí es una cosa que verdaderamente me llama mucho la atención o sea que en ese aspecto hombre quizá también hay que verlo como que él está escribiendo para América existe yo creo que en el tema que no para América de Nueva York sino para América profunda y que posiblemente por eso el libro se limpió tantísimo no lo sé hablo por ahora pero es cierto que me llamó muchísimo o sea que me cortó trabajo de cierto capítulo que pero bueno sí en esa época hay que ver que Lin Hang estaba entre dos culturas por ejemplo en esa época un poco más antes mi familia mi abuelo el padre de mi abuelo en esa generación tenía cuatro mujeres once hijos eso es lo que había en China entonces Lin Hang salió de una cultura así pero conoció perfectamente la cultura occidental moderna y él intentaba como trasladar reflejar un poco la realidad de China a que era realmente así y creo que su opinión en general puede ser definido como conservador conservador en la sociedad americana no es de la vanguardia no es de la vanguardia izquierdista sino conservador en una sociedad establecida más o menos esa visión y efectivamente creo que digamos el público principal en Estados Unidos en esa época era ese perfil más o menos y luego efectivamente el tiempo ha pasado pero algunas cosas la sociedad son contradictorias hoy día podemos incluso oír ahora opiniones en nuestra sociedad quizá peores que la época del in-town también en cuanto a opinión sobre mujer creo que todos los días si escuchamos la prensa o lo que critica la prensa nos damos cuenta de que también existe algo más bueno voy a decir preguntarte algo más sobre el libro que tengo que confesar tampoco he leído he conseguido leer y descubrí para mí la mejor manera de leerlo es de abrirlo y leer una parte esa parte y de tomarme la libertad que sugiere que puede existir en el disfrute de tomarme la libertad y descubrí que para mí era la mejor manera de leer el libro aunque y de hecho cuando vine aquí paseando por el retiro me sentí como muy inspirado por el libro por esa 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 lo que intenta transmitir de de vivir en el momento y de disfrutar de las pequeñas cosas y de repente no estaba en el retiro y la luz estaba todavía pensando y qué bello es esto no porque qué regalo y eso es creo que me gusta me gusta de este libro digamos de de ese tipo de de riqueza pero como 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 hay partes que chocan como lo de las mujeres o cuando habla de que él argumenta que el daño del fumar es totalmente exagerado no que cuando dice que el fumar lo que es hoy en día y algo también en ese disfrute que por muy sencillo que parezca muy barato que parezca hay una sofisticación en ello que es al mismo tiempo como una sofisticación detrás de la cual está mucha cultura porque yo me he dado cuenta que no solamente se trata de disfrutar un té sino hay que saber qué tipo de té hay que tomar en qué momento del día con qué tipos de personas con qué tipo de tiempo y todo esto está digamos basado en conocimiento cultural en estos poetas que digamos que vienen por lo tanto hay hay una forma tengo una sensación muy no quiero usar la palabra porque parece fea elitista en ese sentido es algo muy clasista pero pero yo no sé si yo le veo muy en una tradición de ese momento de una crítica de la modernidad que quizás en este momento está situado en Occidente y yo lo he leído yo he leído un poco a la conclusión que para mí es lo que tú has dicho que no habla de la China que está idealizada y yo lo veo más como buscando recursos en su propia cultura y no solamente en su propia porque realmente es universal cita Shakespeare cita cita Platón busca recursos en esta cultura para construir un discurso no antimoderno pero como limitar la modernidad de amortiguar y yo creo que en esto es como muy nombre de su tiempo porque yo creo que en China y en otros en los años 30 hay una hay una búsqueda de la crítica de la modernidad de la hiper modernidad no sé si tú como tú lo ves era un conflicto bastante grande por un lado hay que buscar la modernidad es algo inevitable es algo irreversible por otro lado como chino cree que la cultura tradicional clásica puede aportar mucho lo que pasa lo que pasa es que en esa época China estaba en una situación económicamente no tan desarrollada muchas cosas dependían de Occidente de la tecnología de Occidente y también estaba un poco antes de una guerra cruel en esa época la realidad no permitía tanto optimismo entonces él buscaba en esa china antigua idealizada en ese sentido sí idealizada porque no era la realidad de guía a guía pero sí en filológica y filosófica en libros en el pasado en la historia del pasado como has dicho que él utiliza como recursos para digamos como reconciliar un poco ese conflicto y intentar buscar una posible alternativa basada en el concepto chino de justo medio de no cometer exceso ante ser razonable de tener una visión más o menos humanizada del progreso es lo que puede buscar más o menos yo entiendo el mensaje más o menos yo entiendo si hay algún sí sí por supuesto yo empecé a leer el libro y me pareció córdoba y bueno llegué a una parte que lo dedica al estómago y entonces se monta ahí un rollo en el estómago pero luego y luego claro es muy prolijo porque tal y tiene una cosita así pues en puertas y tal y tal y tal pero luego a mí siempre o sea me llama mucho la atención la cultura china y el que me encanta no sé si la antigua moderna o fue eso que lo me dio para ir a los turistas y entonces cuando él empieza a hablar que si de la naturaleza de las mierdas a mí todo eso me encanta y he disfrutado esos datos un montón y luego ese capítulo que dedica a los viajes pues bueno a mí eso me parece maravilloso ahora esto no tiene nada que ver con nosotros ni nada pero de alguna manera es no sé es algo que hasta cierto punto a lo mejor no fue intentado no sé en lugar de como contaba ella de ahí tan metidos en la realidad esta a veces un poco desangradable entonces pues bueno también me resulta a veces como ha hecho este negocio muy sofisticado pero bueno he tenido ese ese momento que ha acabado haciendo eso no digo bueno voy a la gente leo ya y me leía el capítulo de los viajes porque al principio bueno se dejaba el libro lo vuelvo ya a coger en fin ha sido como un poco duro en serio ¿no? porque no sé me parecía como un poco artificioso ¿no? al principio ¿no? no sé era pues bueno como unas enteleccias que el señor se hacía acerca de esto del otro para que el estómago que se le ponte y no sé pero bueno también he tenido parte de mucho disfrute sí está muy creo que bastante influido por el ensayo cuando sajón entonces quizás de esa manera no hay que pensar tanto es un escritor chino al comienzo es como si fuera un ensayo inglés y luego poco a poco saca su contenido principal de la cultura china pero sí yo leyendo en chino por ejemplo es una traducción y cuesta bastante leer en chino casi mejor leer directamente en inglés resulta más natural como un ensayo en inglés si leemos a Francis Bacon al final del siglo XIX del siglo XIX ese estilo yo sentí en eso cuando hace hincapié tanto en el cuerpo porque hace mucho hincapié que el ser humano es cuerpo y tiene estómago y que yo lo veo muy cuando lo di muy relacionado con esa de aprender que no solamente somos intelecto de la ciencia sino somos cuerpo y veo ahí un poco también el humor que es un poco tenemos esas pretensiones pero bueno somos cuerpo que que interfieren y sí a mí me resultó también chocante pero un poco veo que aporta la riqueza también de ver esa parte que normalmente quizás no la queremos ver ¿alguien más quiere o quiere preguntar a mi chavo? a mí me gustaría saber un poco más que hablaras un poco más de tu impresión de descubrir un escritor como esto en el momento cuando tú lo descubriste en China porque ¿cómo es esto? porque bueno yo mis padres cuando en Alemania después de la guerra cuando descubrieron libros que no podían leer y siempre nos transmitieron como el valor de esto de que de repente se abra un mundo y me interesa ese momento no sé si quieres compartirlo porque cuando hablábamos antes un poquito hablaste y me gustó mucho eso sí mi generación por ejemplo entramos en la universidad a principios de los años 90 en esa época China empezó a empezar con el despeque económico y más apertura y libros como de Li Yutang de otros escritores como Liang Shuchiu que eran criticados en su momento durante muchos años en China continental ahora vuelve a aparecer para nosotros era una novela estábamos en la escuela secundaria acostumbrados a leer literatura de revolución la literatura digamos permitida por el gobierno en su momento pero con ese ambiente de flexibilización descubrimos volvemos a descubrir esos escritores de los años 30 20-30 toda esa generación de muchas obras vuelven a editarse para nosotros era muy importante por varias cosas primero por apertura de mente es como no sabíamos que la literatura era tan rica tan diversa en esa época todo tipo de tendencias en el mismo transportista hay escritor como Li Yutang que escribió en inglés y luego también por la calidad literaria es posible que este libro parezca más inglés pero luego otras obras suyas en chino otros escritores contemporáneos suyos en chino para para mí para mucha gente de mi edad es como la mejor literatura del siglo XX de China en esa época en los años 20-30 del siglo XX todo esto creo que nos enriquecieron mucho culturalmente para mí fue una revelación muy importante a Li Yutang y otros escritores de esa época muy importante y creo que en España la traducción de libros chinos en España se ha centrado mucho por un lado a la literatura clásica de China los cuatro libros más editados en España en todo occidente Confucio la venta de Confucio con los cuatro libros luego de Lao Tzu y el arte de la guerra los cuatro libros están muy presentes en todas las librerías y otros en otras obras de literatura clásica más esa es una parte otra parte es literatura nueva la literatura contemporánea escritores como Moyen como incluso escritores de ciencia de ficción nueva tendencia se publica mucho ahora lo que sí no se conoce mucho es justamente la literatura moderna de China cuando digo moderna se entiende como después del movimiento de la nueva cultura en el año 1917 es cuando los escritores empezaron a escribir en chino moderno ya no en chino clásico una nueva lengua digamos moderno y en un nuevo lenguaje moderno esa época también de finales de principios de los años 20 a antes de 49 hasta esa época las obras literales chinas se traducen muy poco hasta ahora creo que es un buen ejemplo de que merece la pena traducir más escritores eso 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 es algo esa época yo creo que en los años 90 o así estuvo como de moda este porque yo recuerdo recuerdo haber oído o leído un poco también pero y de hecho cuando lo compré en la en la biblioteca central estaba en la sección de budismo sí auto ahí hay algún usted acaba de mencionar aquí un montón de escritores que no se conocen y no se han editado hay algún movimiento ahora hay alguna empiezan a salir de esa generación esa generación se está traduciendo ya se está creciendo en general todavía es suficiente pero ya hay algunos importantes por ejemplo de escritor la producción es uno de los más importantes digamos no sé si la comparación es apropiada nuestro un amuno esa época más o menos y luego también novelas de Rao Shou Rao Shou era un escritor de Pekín y contribuyó mucho al lenguaje literario basado en lenguaje popular de Pekín y fue también nominado a premio Nobel lamentablemente se suicidó también otros escritores incluso por ejemplo una mujer vanguardista de su época tiene Tim Lin y otros escritores también esos nombres son representantes de esa generación de esa generación y todavía faltan también otros nombres importantes poeta como Shizumo es uno de los más famosos de esa época no está traducido otros por ejemplo un escritor importantísimo de esas épocas creo que hay un largo un pistado del escritor que no está en el sitio no tiene que ver con el libro directamente pero en inglés estamos este libro porque estaba directamente escrito en inglés porque me parece que traducir es muy difícil y desde el chino aún más como tienes experiencia en traducción ¿cuánto crees que se pierde cuando se traduce cada obra es diferente hay obra más fácil de traducir hay obra más difícil hay obra que no sé en sí tiene un lenguaje más llano y la traducción no se pierde mucho hay otra que depende mucho justo del juego de las palabras y es muy difícil de traducir el chino tiene una síntesis que no recuerdo la matemática que no se puede no te digo bueno igual es un lenguaje no lo sé pero hay veces que tú tenés dos palabras para traducirlos necesitas una frase de entonces esas cosas no te ves bueno no lo sé sí incluso del mismo escritor si lees diferentes obras tuyas con diferentes traducciones también las impresiones muy diferentes pero yo creo que en general en los últimos años está mejorando mucho la traducción hay cada vez más obras traducidas directamente del chino al español pero también existen muchas otras traducciones indirectas porque normalmente sobre todo la literatura nueva moderna de china no suele traducirse primero al español sino se traduce primero al inglés al francés y una vez más o menos aprobada en esos mercados luego la española compra los derechos y traduce y a veces para ahorrar tiempo o coste mejor directamente del francés al español que no se pierde mucho se supone o del inglés al español pero sí que hay otras editoriales que apuestan mucho por la traducción directa y este fenómeno está creciendo ¿y el español al chino? el español al chino se traduce más se traduce mucho hay estudios específicos sobre esto básicamente todas las obras importantes más o menos están traducidas al chino sí que hay ediciones diferentes hay escritores que en su momento fue censurado ahora sí otros como censura partida ahora versión completa también la calidad varía mucho ya depende del traductor bueno la última oportunidad si no voy a cerrar tenemos todo ir a cenar bueno la próxima sesión ya sabemos va a ser el 22 de mayo y vamos a dar la bienvenida al investigador de la literatura pensamiento moderno y contemporáneo chino Manuel Pavón Belizón de la Universidad Operta de Cataluña que va a presentar justamente un libro de Lu Xun vamos a volver a la literatura una traducción de contar nuevo de historias viejas es una traducción de Laureano Ramírez que se hizo ya casi hace 20 años vamos a ya los libros ya tenemos en el Instituto Confucio de Madrid y pronto los van a estar disponibles aquí en la biblioteca y seguramente va a ser muy interesante algunos temas que hemos abordado hoy van a volver y finalmente quiero agradecer al profesor Lee por su presentación por su selección primero y presentación y compartir tus impresiones muchas gracias y espero que bueno en el futuro quizás te podamos dar la bienvenida aquí otra vez bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos